Los enfermos de hepatitis C han conseguido arrancar el compromiso de los parlamentarios, solo en Cataluña, para que aprueben un presupuesto especial para ellos, la compra del único medicamento que existe en Europa para salvar la vida de 500 enfermos. Como ya avanzó las estas noticias, el tratamiento cuesta entre 60.000 y 100.000 euros y solo se administra en casos muy extremos. Solo en Cataluña unos 500 enfermos podrían morir en los próximos meses si no reciben este nuevo tratamiento contra la hepatitis C, cuesta unos 600 euros en Egipto, pero casi 100.000 euros en los países ricos. La Agencia Española del Medicamento ha decidido ya qué pacientes lo recibirán, pero aún ha conseguido fijar un precio justo con la farmacéutica. Los enfermos que están muy graves, que no tengan una supervivencia superior a 12 meses, si no les llega, van a morir. El laboratorio solo paga un número muy limitado de tratamientos con pasivos insuficientes según los pacientes, así que por primera vez han conseguido que un parlamento autonómico, el catalán, se comprometa a aprobar una partida presupuestaria que cubra a todos los enfermos terminales. La gente no se puede morir en el camino teniendo un tratamiento eficaz y eficiente. Denuncian que los virus no pueden ser tratados como potencias económicas y que el gobierno debería garantizar los medicamentos que salvan vidas. Las leyes lo dicen, es decir, yo tengo derecho. No pone que tengo que pagar nada. Tengo derecho. Con varios tratamientos fallidos en su expediente, Antonio sabe que aún tendría que esperar. Es muy, muy, muy duro que alguien te tenga que decir que esperase. Se calcula que en España hay unas 800.000 personas infectadas con hepatitis C. Solo un tercio están diagnosticadas. No podría gastarme 100.000 euros en este caso si no lo cofinancia el Sistema Nacional de Seguridad Social. Ahora esperan que la iniciativa se apruebe no solo en Cataluña, sino también en el Parlamento Nacional.